El director general de MBM Televisión, Víctor Nakash García, y el presidente municipal de Santa Catarina, Xtepeji, Abraham Ríos Castellanos, unieron esfuerzos en favor de la niñez de la Sierra Norte, para llevar una sonrisa a más de 200 menores de escasos recursos de esa comunidad. Y es que esta importante televisora oaxaqueña donó a este ayuntamiento 200 juguetes nuevos, que serán entregados a los infantes el próximo 30 de abril, en un festival que organizará el municipio en el marco del Día del Niño. Sí, se van a entregar el día 30 de abril, que es el Día del Niño, sabemos que es una fecha importante, creo que cada uno de nosotros pasó por esa etapa, y creo que al regalarnos un regalo como de esta naturaleza, pues nos hace sentirse felices, no más que nada los niños, que son el futuro de la comunidad, del Estado y de nuestra nación. Fue a través de una de las varias acciones que realiza Año con Año MBM Televisión, en colaboración con el sistema DIV Oaxaque y la sociedad civil, como el edil pudo contactar al director general, en la caravana por los niños MBM 2018, que recorrió varios municipios de la Sierra Norte. La apertura y solidaridad de Nakashi García fue lo que motivó a Ríos Castellanos para hacer la gestión, obteniendo una respuesta satisfactoria, motivo por el que agradeció a MBM Televisión y a todo su equipo de trabajo por esta noble labor, en beneficio de quienes más lo necesitan. Nosotros en fechas anteriores, en el mes de febrero, en enero, nos visitó por allí con la licenciada Ivette Murán de Murat, en la cual nosotros tuvimos mucha comunicación con él, y es la confianza que él hacía a nosotros, y fue que nos atrevimos a poner a su instituto, con la esperanza de obtener sus juguetes, y gracias, se nos dio esta parte, y gracias a él, agradecerle al ingeniero Víctor. Agradecerle más que nada a Televisión, a la televisora, al ingeniero Víctor y a todo su equipo que está con él, que lo acompaña siempre cuando salen los eventos, en buena hora, muchas gracias y felicidades, que Dios los bendiga. Con esta acción, MBM Televisión reafirma su compromiso con la sociedad oaxaqueña, y demuestra que el alcance de la televisora va más allá del tema mediático, y de las regiones a donde llega su señal. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.